¡Sigue! ¡Ahí! ¡Con otro clásico! ¡Por primera vez aquí en el Conquil Rojo! ¡No hay suena! ¡La cancioncita! ¡Si lo saben, te ayudan! Una cancioncita más No te voy a decir que no Nunca en las niñas Era venir desde el bando Desde el cerro Un saludo para llenar Los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar Por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar Después el número de la canción Como un canto Guardarás un pedazo de eternidad Algo rico de un corazón A quien no pueda olvidar Pues más Un saludo para llenar Como un acero Un saludo para relajarte Otra cervecita más, te voy a decir Que eso mantenga a sentir Otra vez lo que sea El canto no va a partir Ya solo es una canción Y que los dos no cantan Cáncala por la mañana No recuerdo nada como es Canta con paz de la vida Para poder ser, para poder ser Llévala siempre contigo Canta con paz de la vida Para iluminar, para iluminar Para iluminar, para iluminar Ya ven esa palpita, viene arriba El mismo de Chacha Chacha, Chacha, Chacha ¡Va para arriba! ¡Muchas gracias por el dinero! ¡Esto es... ¡Cerrio maldés! 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 ¡Gracias! 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 Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y no puedes ver Por las noches Que no te he casado bien Y no sabes que conozco Como te gusta vivir Y una noche solo parecerás Del otro lado preso puerta Queriendo suplicar que te perdone Mirándome a los ojos Viviendo una oportunidad Y esa noche en la que tú volverás Seré más fuerte Pensando porque no puedo amarte En mi querer Me quedo de a mi lado Solo voy a subir En el tiempo Te acercas Yo sé que tú me lo juro Ahora dime ¿Qué se siente? ¡Qué! ¡Dale! ¡Qué! ¡Dale! ¡Qué! ¡Dale! Es por eso Que hoy despierto Y me vuelvo a levantar De su Rua ¡Sí! Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir de mal Solo voy a sufrir de mal Solo voy a sufrir de mal Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor por ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me encantas Y ante mi Dios te invodía Cuanto te quise y te quiero No me puedo brillar Adiós amor Adiós amor Solo voy a sufrir de mí Del amor de tu vida Dijiste una vez Me hiciste creer Cómo me duele perderte Me designa de olvidarte Porque me fallaste Lumbia Eso Adiós amor Hoy me voy a sufrir de ti Y esta vez Cuando siempre Me hiciste creer Cómo me duele perderte Te he beso Y me designa de olvidarte Y por qué me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Con ese aplauso, señor Guzmán Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video